¿Qué es el día de la expresión? ¿Qué es el día de la expresión? Y estamos cargando agua en el castillo. En el castillo nosotros ya tenemos muchos años de agarrar agua en un domicilio, en un predio, que es del señor Rafael Hernández, que también tiene una pipa. Quiero controlizar porque están diciendo que los piperos se están sacando toda la vuelta del castillo, pero queremos decirles que dentro de los piperos también hay ejidatarios que tienen. Entonces, no se trata de que solamente sean los de Jalapa, sino que es gente de la comunidad que también presta ese servicio.